¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de que le pases bien a Tom. ¡Listo! ¡Ahí está! Noelia Abigail y su padrino es... No veo, amigo. Javier. Javier, de los herederos. ¿Dónde está el Javi? Acá está ya, amigo. Javi. Eso. Muchas gracias. No, de nada, compadre, es un placer, es un placer que nos hayan tomado en cuenta para traer una pequeñita, una sonrisa para los niños. Es correcto. Un regalito. Gracias. No, de nada, compadre. Perdón. Gracias, padrino. No, de nada, mija, Dios la bendiga. Ahí está, muchas gracias. Gadiel y su padrino es Chuy, de los herederos de Nuevo León. ¡Chuy, herederos! Que te pasen una feliz de mañana, mijito, de parte de tus amigos de herederos. Ahora sigue Obed y el padrino es Ernesto D'Alessio. ¿Dónde está Ernesto D'Alessio? Ernesto D'Alessio, mi compadre. ¿Cómo te sientes, Obed? ¿Cómo están? Bien. Él es mi ahijado, Obed. No me llegó su carta. Ahora se crea. No, no. No, no me llegó, pero sí me dijeron que era él y que le encanta jugar con carritos. ¿Verdad que sí? ¿Te gustan los carritos, mijo? Sí. Y pues le traje una pista. Ándale. Ay, aquí está tu regalo, mira. Andaba buscando, ya sabes. Este es tu regalo, Abed. Ten. Órale, vele la carilla. Qué lindo. ¿Eh? Bueno, que te guste. ¿Me das un abrazo? Un abrazo. Un aplauso. Muchas gracias, Ernesto D'Alessio. Gracias, de verdad, por forma parte de... Gracias a ustedes. Ánimo. Ánimo. Majanay. 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 Sí. Véngase, mi hija. Anthony. Anthony de la banda Terrones. De la banda Terrones. Y también... Chuma. Chuma de la banda Terrones. Me aclaro que sí, muy contentos de participar en esto. Llevarle una sonrisa a un niño es muy especial para nosotros. Muchas gracias. Así es, mira, venimos desde Torreón Coahuila a nuestra ciudad, pero no importa nada por ver un angelito sonreír. Sigue Alexis. Alexis y Guillermo Palacios. Regado Memo Palacios. Memo Palacios. Me comparen Memo Palacios. Se hace presente con regalos el día de hoy. Aquí. Memo, un saludarte. ¿Qué tal? Hola. Señores. ¿Qué tal? Ahí está. Platícate. Compare, pues, muy agradecidos por la invitación. Lo que hacen ustedes es incomparable. Compare Beto, muchas felicidades de ustedes también. Muchas gracias. Espero que te guste el regalo. Y aquí estamos. Vuelvanos a invitar. Claro que sí. Gracias. Qué padre, la verdad. Nos encantó todo esto. Ráscale el sueldo. La verdad es que esto lo hicimos de corazón todos en cuanto yo creo que hablo por todos. Nos hicieron el llamado. Dijimos que sí sin pensarlo. El estar aquí es una experiencia que lejos de nosotros venirles a ver a ellos. Ellos nos están dando a nosotros con todas estas vivencias, ¿no? Cállate. Nos están dando una lección. Nos están dando un momento muy grato. Nos están dando la oportunidad de reflexionar y valorar lo que Dios nos da porque a veces no nos conformamos con lo que tenemos. Exacto. Y estos momentos nos hacen darle gracias a Dios. Porque aparte de que nos da para vivir, para vestirnos, para educarnos, para educar a los nuestros, nos da para compartir también y esa es una gran bendición. Y decirles que nunca es tarde para donar todavía, aunque ya haya pasado el 24. Aunque no salgan en la tele. Aunque no salgan. No es tan importante. Algún juguete, alimentos, ropa, algo que quieran donar. Estamos aquí en la carretera nacional Casa Douglas. Los esperamos. También cuando de repente anden por aquí por la carretera. ¡Ay, es que hay mucho tráfico, viejo! Ah, bueno, vamos a esperar que... Haga tiempo. Sí, vamos a hacer tiempo aquí, ¿verdad? Que hay que ayudar. Hasta venir nada más a convivir, Beto. Claro, pero de repente es tú. ¡Ay, qué desesperante! Está parado el tráfico. Bájese, mi vieja, vamos a convivir con los niños en la Casa Dulia también, ¿verdad? Cierto, muy buena idea. Pues vamos a continuar con mucho más de este programa muy especial que seguramente usted también lo está disfrutando con nosotros ahí en casa. ¡Madrinos navideños! Y bueno, ya estamos más que listos en esta fiesta tan hermosa. Ahora sí, muchachos, vamos a platicar porque esta Navidad, no me dejarán mentir, Janet, que pedimos muchos juguetes en la cartita de Santa Claus y por supuesto que nos encantan los juguetes, pero también es bien importante jugar con nuestros amigos con cosas que nosotros creamos. Por ejemplo, las escondidas. ¿Tú qué jugarías pero que no fuera un juguete? Que te divierta. Boto caricatura. ¿Cómo es ese? Tienes que correr, alguien te tiene que atrapar y luego te agachas y tienes que decidir una caricatura. ¡Ah! Ese suena divertido. ¿Tú cuál vas a escoger? ¿Un juego sin juguete? Las atrapadas. ¡Las atrapadas! ¿Tú cuál? Escondidas. Escondidas. A ti también. ¿Y tú? No, él el que sea. Él dice que el que sea. Se lo pasa de aquí. ¿Tú cuál? Está pensando, está pensando. Pero yo sé que sí. Y de este lado, a ver, las princesas. ¿Cómo te llamas, princesa? Ay, le da pena. Pero a ver, acá tenemos otras princesas también. ¿Cuál es que les gusta jugar? A ver. A las escondidas, al boto. ¿Cuál es más? Zapatito azul. Zapatito azul. Zapatito blanco. Calabaciado. ¡Ay! Ese está muy bueno. A ver, cuéntanos a las personas que están en casita que a lo mejor no saben, a ver, ¿cómo es la dinámica? Tenemos que hacer un círculo y luego dos personas se salen del círculo y empiezan a correr alrededor, entonces uno de ellos corta a una pareja y la otra, la pareja empieza a correr al lado contrario. ¡Wow! Pues definitivamente en esta época navideña es importante los detalles materiales, pero sin embargo lo más importante es la convivencia con la familia, promover el amor y la paz, que bueno, es lo más importante definitivamente en estas épocas, ¿verdad, Lore? Sin duda, muchachos, es lo mejor y aquí hemos jugado ya las escondidas, pero también jugamos algo bien divertido que son las pasarelas y vamos a hacer, fíjense, estamos planeando un día de belleza y vamos a jugar a ser las princesas modelos y nos vamos a pintar las uñas y nos vamos a peinar entre todas y nos vamos a maquillar y bueno, eso es precisamente lo que queríamos platicar el día de hoy, que por supuesto que vamos a disfrutar de los juguetes que esta navidad estos chiquitines van a recibir, pero que también vamos a seguir divirtiendo esos juegos que jugaban nuestros papás, que hay que preguntarle, papá, ¿qué jugaban? A nuestros tíos, a nuestros amigos y yo, ¿saben qué? Les voy a compartir que a mí sí me gustan las escondidas y yo les voy a enseñar. ¡Vamos, vamos a jugar! ¡Continuamos con más de Gente Regia! Aunque tú ya le hiciste un amor de una hamburguesa, no hemos comido mucho, Liz. Amigo, es que solamente estaba probando para saber que ya estaban en su punto, pero ya están todas listas y lo mejor de todo es que todos los niños, después de que ya tienen su regalo, pues ahora ya vienen a comer bien deliciosas hamburguesas, que Beto Zapata del grupo pesado ya está haciendo. Yo no, que ya se calle la señora, quiero la hamburguesa. ¡Venicia esta la niña! Ah, pensé que la niña... No, yo voy a repartir a las criaturas. Eso, muy bien. Vamos dando mano a cadena, Liz, para irnos más rápido con los niños. Oye, pero va bien surtida. Papa, hamburguesa y catsup. Bien copeteadas, Miguel. Así que todos bien guapos. Y bueno, recordar, pues hay que darle reconocimiento a Beto Zapata, a toda la familia tan linda que están aquí. Tacos Bill, Liz. Tacos Bill, que el día de hoy la especialidad fue con las hamburguesas, pero también hacen alitas y también hacen tacos. Bien delicioso. Pregúntame qué significa Bill, porque ya me dijo Beto. Sí, yo supe que ya te fuiste a ilustrar. ¿Qué significa Bill? Es la B de Beto y la L de lija. ¡Ándale! Porque el señor que está ahí es el señor, es la lija DJ. La lija DJ y por eso hay un acordeón y unos audífonos de lija. ¡Ya sabes!